Y en la liga hay 32 equipos, eso está cabrón, ¿por qué te tienes? Eso está cabrón, eso está cabrón, 32, ¿y eso está qué? Eso está muy difícil. Mira, que seas actor, morro, no te da derecho a que vengas aquí de... Suelta el zucca. No, morro, es que... Ya se enclochó el morro. Va a llorar. Está reflexionando, está reflexionando. Yo quería platicar y entonces había mucho... Esa grabación, ¿qué es? ¿Qué están poniendo? Es un audio prohibido. Yo prefiero ahí el privado. ¡Las rayadas del Guadalajara! Porque tienen un nuevo referente, tienen un líder. ¿Qué le pasa? Nada, nada, nada. No, es que lo noto incómodo. No, 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 estoy bien, incómodo está el morro, yo no. No, 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 no. Gracias.